La nueva generación del Honda Civic hace su debut oficial en Perú, luciendo un diseño totalmente nuevo tanto en el exterior como en el interior. Ofrece mucha tecnología y conectividad y recibe mejoras en cuanto al chasis y sus componentes con el fin de entregar mejor desempeño dinámico y buen confort de marcha. Llega en una sola versión y a continuación les contaré todo lo que deben saber sobre este modelo. Como están amigos de Inside Autos, mi nombre es Gonzalo y bienvenidos a un nuevo video. Empezando por el diseño, la marca ha logrado darle a este nuevo Civic un aspecto elegante y atlético con líneas simples que le dan mucho carácter y dinamismo. Mide 4,68 m de largo con una distancia entre ejes de 2,73 m y una altura libre sobre el suelo de 15,4 cm con 1,43 m de alto y 1,80 m de ancho. La maletera es bastante amplia y cuenta con 497 litros de capacidad de carga. El interior ofrece muy buen espacio y con eso una habitabilidad estupenda. El diseño es limpio con buena disposición de comandos tanto para el piloto como para el copiloto y se le siente un interior de muy buena calidad gracias al buen nivel de atención a los detalles y materiales bien seleccionados. Si hablamos del equipamiento cuenta con llave inteligente, botón de encendido, acceso fácil, tablero de instrumentos digital, cuenta con una pantalla táctil de 9 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador Bisona, asientos forrados en cuero con ajustes eléctricos, luces automáticas con tecnología Full LED, cargador inalámbrico, sunroof, entre otros elementos. En lo que es seguridad equipa 8 bolsas de aire, canchos Isofix, frenos con ABS y EBD, control de estabilidad y de tracción, asistente de arranque en pendientes, monitoreo de presión de neumáticos, visión de punto ciego, cámara de retroceso, alerta de colisión frontal, alerta de cambio de carril, sistema de frenado con mitigación de colisión, asistente de mantenimiento en el carril y control crucero adaptativo. En cuanto al motor equipa un actualizado 1.5 litros turbo de 4 cilindros capaz de producir 180 caballos de fuerza y 240 Nm de torque entre las 1700 y 4500 revoluciones por minuto que trabaja únicamente con una caja automática CVT y todo el poder va hacia el eje delantero. La estructura ACE es la más rígida que Honda ha utilizado en un Civic. Esta protege mejor a los ocupantes ante los impactos, mejora el agarre en curvas y ofrece un andar excepcional. La dirección eléctricamente asistida ha sido configurada para ofrecer una respuesta más precisa y la suspensión independiente en ambos ejes absorbe mejor imperfecciones ofreciendo buen balance entre lo que es desempeño dinámico y confort. Este modelo ya está a la venta en Perú disponible en una sola versión con un precio de $36,990. Comenten en la parte de abajo que les parece este modelo. Si les gustó el video no se olviden de darle click al pulgar hacia arriba o dejar un me gusta. Tampoco se olviden de suscribirse al canal si es que no están suscritos activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos subiendo un video nuevo. ¡Hasta la próxima!